Estudiantes de la Plata ¿En óptimas condiciones físicas este plantel de estudiantes? Bueno, hemos venido trabajando siempre muy fuerte, así que ya estamos en unas condiciones como para una Copa del Mundo. ¿Cómo los observa usted de acuerdo a los años anteriores para este mismo tipo de partidos? Bueno, siempre imagínese que el ánimo como para una Copa del Mundo siempre tiene una cosa especial. En este momento ya estamos con el ritmo y con el espíritu necesario para disfrutarla. ¿Estos ejercicios son de distracción? No, no, esto es un trabajo de reacción y velocidad en tramos cortos como para darle reacción al individuo. Estamos en una época ya de velocidad siempre, ¿no? ¿Más que nada es mantenimiento de un Estado? No, nosotros no hacemos mantenimiento. Nosotros siempre tratamos de superar el trabajo y hemos estado incrementando últimamente un poco más. Es decir, haciendo cosas nuevas y aumentando la cantidad de trabajo. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Hugo Espadaro. Marcador central, tendría que ser estudiante de la Plata contra el FEI, ¿o no? Bueno, si lo dispone haciendo su vida, creo que sí. ¿Cómo está? Porque había sufrido alguna lesión. Bueno, sí, tuve un desgarramiento partido con River y después empecé a practicar más o menos hace 15 días. Ahora lo estoy haciendo intensamente. Bastante mala suerte tuve usted. Sí, el fútbol es así. ¿Lesión tras lesión? Sí, tuve tres lesiones seguidas. Suerte, Padaro. Gracias, muy amable. Rubén Pañanini, joven y gran valor de fútbol argentino. Tendrá que jugar de lateral derecho en el lugar de manera. Así es. ¿Ya ha jugado antes? Sí, lo hice en el Metropolitano y en la Supercopa el año pasado. ¿Pero no fue ese sí en presupuesto? No, en tercera me desempeñaba como volante. Y incluso jugó de marcador central algún partido en primera. Sí, así es. ¿De dónde proviene Pañanini? De San Nicolás. ¿Qué edad tiene? Eh, 21 años. ¿Qué sabe de los holandeses? Bueno, sé muy poco y espero ver la película para ver qué pasa. Por supuesto que no le tiene ningún temor a jugar contra ellos. No, no, no. Por supuesto. Temor no hay que tener. Simplemente hay que tener cuidado, como es un equipo avanzado, por eso es campeón de Europa. Pañanini, así, con agitación y todo, lo dejamos para que prosiga el entrenamiento. Bueno, gracias. Hasta siempre. Oscar Valvernat, ¿cómo está estudiantes de ánimo, más que físicamente? Porque lo vemos trabajar y muy bien. Sí, anímicamente muy bien después de este petit torneo. Porque yo considero que este ante la plata, en este año, no le fue bien las cosas al Metropolitano y la superación nuestra era poder estar en el Nacional mediante este petit torneo. Y lo que más luchamos en determinado momento fue eso. Ahora, en realidad, empezamos a pensar en la Copa. En realidad, la concentración este año fue bastante menor a otros años, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que no se siguió una concentración de días seguidos. Pero, alternativamente, yo creo que está casi igual, porque nos seguimos concentrando para el Metropolitano, después este petit torneo que se concentraba el jueves y salía el domingo, y ahora quedamos concentrados durante siete, ocho días. Valvernat, ¿ya sabe algo usted de los holandeses? ¿Nos puede explicar algo, contar algo? ¿Cómo es su fútbol? ¿Es rústico por ahora? Lo que conozco, en realidad, fue por una película que vi, y no fue todo el total de los 90 minutos en una parte, y considero que es un equipo, puede llamarse eso que uno dice rústico, el fútbol europeo, pero yo no lo considero rústico, sino que es un equipo que simplifica malas cosas, sino que juega más al contragolpe, me parece a mí. Tiene jugadores veloces adelante, ¿eh? Y después le ha ganado un equipo muy bravo. Lo está llamando, Valdo, por el partido, lo dejo. Bueno, gracias y hasta pronto. Hasta luego. Y esta es la práctica de fútbol que hace Estudiantes de la Plata. Verón, en la jugada, y Pesano en el arco. Sigue trabajando Estudiantes de la Plata. Medina. Y Estudiantes de la Plata, de esta manera, va finalizando su trabajo en la cancha de Boca. En esta misma cancha, el próximo domingo, volverá a entrenarse el equipo de Valdo Subeldía. Gracias. 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 Gracias.